Bueno, Alba, teniendo un poco en cuenta lo que usted me ha contado, ¿no? ¿Qué es lo que representa la pintura para usted? Para mí representa alegría, energía, todo. ¿Y eso de ir a Nueva York? ¿Una sorpresa? ¿Una grata alegría? Sí, mucha alegría y mucha sorpresa. Estoy impresionada de todo lo que está sucediendo. Muy bien, muy contenta. ¿Y qué expectativa tiene de esa exposición? Ya sé que estuve haciendo otras ferias, otras exposiciones, pero Nueva York es Nueva York, ¿no? Sí. Bueno, pues también quiero ir para ver cómo se mueve allí en el arte y gente y aprender, una vez hay que aprender. Gracias.